Nosotros vemos que tenemos muchas cuestiones muy resueltas en la Argentina, otras tantas no, claramente, y que tenemos una oportunidad, como con los cubanos, por ejemplo, de aprender un montón de cuestiones que tienen que ver con la disciplina social, con la organicidad en cuanto a la participación política, con la aceptación de lo que es una política de masa, con el respeto a la autoridad del Estado, y que es enorme en Cuba, y también con la tradición de cooperativas que tienen que ver, en el caso de ellos, en un 90% con el sistema agrario, de agrícola ganadera, y que tienen una tradición de 50 años, y de la cual cuando fuimos realmente hemos aprendido enormemente, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con la formación y la capacitación. Cada cubano, cada cooperativista cubano, tiene una formación gerencial, te diría, dirigencial y política, que es difícil encontrar en los sectores nuestros, y por lo tanto, bueno, eso hemos traído como enseñanza una de las principales, te diría.